El pedido fue aprobado por 81 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención. Tras más de tres horas de debate, el Pleno del Congreso votó el pedido de facultades del Ejecutivo sobre las 10 de la noche. Del martes, foto, USI, el Gobierno podrá emitir decretos legislativos en materia tributaria, gestión económica y competitividad, integridad y lucha contra la corrupción, así como modernización del Estado. Los parlamentarios debatieron este jueves por más de tres horas, en el último Pleno de la Legislatura, el dictamen de la Comisión de Constitución que recomendó otorgar las facultades delegadas. Durante el debate, los congresistas de Nuevo Perú y el Frente Amplio se mostraron en contra de admitir el pedido del Ejecutivo. Desde Acción Popular solicitaron votar algunos puntos por separado. La legisladora Marisa Glave, Nuevo Perú, advirtió que en el dictamen se estaba pretendiendo aprobar pedidos que no había hecho el primer ministro César Villanueva. Desde peruanos por el cambio, la vicepresidenta y congresista Mercedes Araoz, pidió a la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, Fuerza Popular, algunas modificaciones a la redacción del dictamen porque, no está claro. Es así que la bancada oficialista envió una nueva propuesta, por ejemplo, para aclarar el texto referido al instrumento previsional, que el gobierno propone crear para los afiliados de salud que retiraron los fondos de sus cuentas. Ampliaremos en breve, redacciones de fuente, el comercio.